Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si no me conoces, yo soy Pia Ica y pues bienvenidos a un nuevo video más. Estoy filmando muy de cerca para ocultar mis fachas. Estoy bien creñuda, pero el día de hoy me voy a estar arreglando. Vamos a darnos un mochón de cabello porque ya está muy largo y me voy a estar igual pintando el cabello. Y pues hoy es día 6 de enero. Vamos a partir la rosca, así que pues ¡acompáñame! El día de hoy, como les había dicho al principio del video, es miércoles 6 de enero. Ya les había filmado un vlog del día lunes 4 de enero y pues estuve haciendo a conciencia lo que es la recámara de mis pequeños. Ya estuve limpiando a profundidad. Tiene dos días que le di una limpieza profunda aquí a su espacio de mis pequeños y la verdad es que se ha conservado. Ahorita lo que están desechas son las camas. Mi hija cuando se levanta lo primero que hace es aventar las cobijas al piso. Pero pues aparte de eso, pues se ha conservado ese pantalón que se quitó ahorita. Pero aparte de eso, pues se ha conservado este limpiecito. Nada más es de hacer las camas y conservarlo con otra barrida. El aseo, pero pues la verdad es que no amaneció tan en zona de guerra el área del día de hoy. Así que pues tengo tiempo para dedicar un poco a mi arreglo personal el día de hoy. Ya tengo las canas bastantitas largas. Ya fácil tienen como 4 centímetros ya mis canas. Así que pues hoy me voy a pintar el cabelluki y pues me voy a estar dando esa emperifollada el día de hoy. ¿Por qué no? No la merecemos para empezar el año bien guapas. No hay que dejarnos en el olvido. ¿Guapo o no? Bueno, pues yo ya parezco brujita con el cabello así. Pero bueno, lo primero que voy a hacer es darle una buena cepillada y desenredármelo muy bien. Se me acabó el acondicionador y ¡ay! como se me enreda después de bañarme y me da mucha flojera cepillármelo. Entonces me amanece, me amanece súper enredado el cabello. Pues voy a estar cortando las puntas porque ya están un poco maltratadas. Entonces pues para darle un poquito de forma solo me voy a cortar las puntas. Esta vez no voy a ser tan dramática con el corte de cabello. No me voy a rapar el día de hoy. Únicamente voy a estar cortando las puntas de manera diagonal después de haberme agarrado dos colitas. Para poder este... me saco un poquito... me aflojo el cabello de enfrente para que termine como ese corte tipo buff. Por lo menos es lo que he visto en algunos tutoriales. Y pues sí queda bonito el cabello. Bueno, no se ve tan disparejo. A según yo, ¿verdad? Bueno, ya vieron mi mechón de canas que largo se ve ahí en esa toma. Parezco la de X-Men. No me acuerdo cómo se llamaba esa super heroína. Ojalá tuviera esos poderes. No, no, esos poderes no. Pero sí, este... miren, ya igual ya me recorté un poquito más del fleco. Porque como que no me lo había cortado bien. Y pues voy a ponerme este... Voy a estarme pintando, retocando las canas de color negro. Porque anteriormente me gustaba pintarme el cabello de rubio. Uy, he pasado... me lo he pintado hasta de color verde, morado el cabello. Pero la verdad es que ya es muy difícil mantener ese tipo de cabello. De por sí, ahorita está difícil mantenerlo. Bueno, pues ya me cepillé el cabello. Me lo cepillé con un peine bien delgadito. De esos dientes bien finitos, miren, ya me batí hasta acá. Este, y... pues no sé. Pero a mí me enseñó mi mamá, o por lo menos yo veía cuando ella se pintaba el cabello. Que se ponía una bolsa de plástico. Y esto era para que guardara calor el tinte. Y esto agarrara y penetrara más en el cabello. Pues yo me hice mi chonquito y me pongo mi bolsa de plástico. Y pues voy a meter a bañar a mis pequeños. Y voy a empezar a hacer mi cesteo. Pues ya las labores de la casa. Para que cuando ya esté listo el cabello, pues ya me pueda yo meter a bañar tranquilamente. Y me arregle tranquilamente. Las instrucciones dicen que son 45 minutos. Pero yo lo dejo una hora. Porque pues es tinte negro. Entonces, en esa hora voy a tratar de poner la casita en orden. Para que cuando salga yo, pues ya me perifolle. Ya a gusto. Bueno, ya salí de bañarme. También bañé a mis pequeños. Aproveché y también los bañé de una vez. Casi no me gusta bañarme temprano. Y mucho menos a mis niños. Me gusta bañarlos más que nada por las noches. Al igual que yo para descansar mejor. Y para llegar limpios a la cama. Pero bueno, este... Y también para simplificar las mañanas. Porque siento que pues, la verdad, es como que una... No pérdida de tiempo. Sino más bien que como te consume mucho tiempo. El levantarte y meterte a bañar. Bañar a los niños. Entonces, pues ya estar bañados desde la noche anterior. Como que es un boom de tiempo rápido. Además de que este... De que pues, les vuelvo a repetir. Pues ya llegamos todos limpios a la cama. Y descansamos un poquito mejor. Pero pues, por hoy. Este, como me pinté el cabello. Y aparte pues, vamos a ir a la rosca por la tarde. Y no me gusta sacar los recién bañados. Este, a la calle. Y bueno, pues los bañé temprano. Y igual yo. Y pues ya me voy a empezar a... A perifonear. A emperifollar. Ahora a perifonear, eh. Ahorita. Sí, pues de hecho. A emperifollar. Ya tenía unas cejas bien de azotador, amigas, comadritas. Este, sé que están de moda las cejas gruesas. Pero pues, no tanto según yo. Pues ya, ya me las delineé un poquito. Y pues ahora las voy a rellenar más. Las voy a estar rellenando con un poquito de sombra. Y con este cepillito. Para darle forma. Y las voy a estar limpiando con un poco de corrector. Del mismo tono de mi piel. Porque no quiero un maquillaje dramático. Quiero como que parezca que ni me maquillé. Pero ustedes saben que sí me maquillé. Porque para empezar tengo unas cejas bien derechuecas. Pero pues nada más es este. Un maquillaje que así te vean y digan. Ay, mira. Qué naturalita viene. Se ve bien sin maquillaje. Que te digan. Pero qué bonita te ve sin maquillaje. Ya te hemos dicho. Pero el secreto es que sí traemos un poquito. Y un poquito de rímel. Nada de pestaña postiza. Estaba viendo un video de que dicen. Que ya este año van a desaparecer de tendencia. Las pestañas postizas. La verdad es que yo no tengo nada de pestaña. Y pues a mí sí me gustaba ponerme. Unas pestañitas en ocasiones especiales. Pero pues parece ser que ahora. Me voy a tener que conformar con la pestaña pelona. Bueno, de por sí. Casi no me gusta usarlas. Porque pues para el día a día. Como que siento que luego estorban hasta para ver. Pero bueno. El bilecito sí me lo voy a poner. Este un labial bien marcadito. Casi el color de la blusa. Bien retro yo. Y pues ahora sí me voy a cepillar el cabello. Que es mi trauma. Porque les digo que se me acabó el acondicionador. Y no me ha dado tiempo irlo a comprar. Entonces. Pues tengo el cabello súper enredado ahí. Pero miren. Aquí por fin desenredé el cabello. Y así es como quedé. Miren. ¿A poco no parece que casi no traigo maquillaje? O sea, nomás los labios prácticamente. Bien naturalitas. Nada dramático el día de hoy. Y pues este es mi vestimenta que me puse bien casual. Una blusa de señora. De estas bien flojitas. Y mis pequeños igual ya están cambiaditos y arregladitos. Bueno comadritas y compadritos. Pues ya no les pude terminar de grabar el día de ayer. Les platico que. Pues fuimos a casa de mi hermano. Partimos la rosca. Sobró un cachito. Estaba bastante grande y estaba rica. Y nos sobró un cachito. Miren. Muy pequeño. Muy pequeño de rosca. Nos lo trajimos en este papelito. Desde este nos tocó muñeco. Entonces pues vamos a. Ya estábamos puestos para los tamales. El día 2 de febrero. Y bueno pues este. Pues sí. Ya no les puedo grabar allá. Porque como ya les había explicado. Pues a mi hermano no le gusta ser grabado. No le gusta que esté. Que lo bloquee. Por cierto ahorita está trabajando allá afuera. Está haciendo una escalera. Para este. Una escalera para un segundo piso. Por allá andan. Mírenlo. Bueno no lo miran. Pero sí lo escuchan. Y. Pues ya. Hoy es 7 de enero. Les platico. Que aquí los reyes magos. Se suspendieron. Hasta. Hasta el sábado. Porque. Pues la cuesta de enero amigos. Sí. La verdad. Sí. O sea. Para qué ser este. Falsos y decir este. Que por otra cosa. No. Este. Pues no hubo. Ahorita. Vamos. Estamos esperando hasta el sábado. Para ya nada más. Darles un detalle pequeño. Porque ya el día 25. Recibieron juguetitos. Entonces. Recibieron juguetitos. Ropita. Dulces. Pues ya este. Recibí. Ya les expliqué. Que los niños. Que reciben muchas cosas. El día de reyes. Es porque. En navidad. Pues no recibieron muchas cosas. O no recibieron. Pero este. Pero. Y al revés. Los niños. Que reciben muchas cosas. En navidad. Ahorita en reyes. Pues no reciben tanto. Entonces. Ya les explicamos eso. A mis pequeños. Y que el sábado. Pues van a este. Van a pasar los reyes. La verdad. Ellos todavía no saben de fechas. Entonces. Este. Yo les dije. Que es el sábado. Que el sábado llegan. Pero pues ya saben. La familia siempre pregunta. ¿Qué te trajeron los reyes? Y luego lo dijeron. Nada. Pero este. ¿Cómo se llama? Pero el sábado van a recibir. Pues un detalle pequeñito. Yo creo que ya nada más. Una paletita. Payaso. Un huevito kinder. O este. Y a lo mejor. Este. Una muda de ropa. Para su muñeca. Mi hija. Y mi hijo. Este. Igual a ver. Que va a recibir. Pero bueno. Pues continuamos. Con el día. Platíquenme ustedes. Ustedes. ¿Cómo celebran? El día 6 de enero. O no lo celebran. En sus países. O si lo celebran. Tengo casa sola. Tengo casa sola. Lo que pasa. Es que este. Pues mi papá se llevó un ratito a los peques. A comprar un helado. Mientras yo me apuraba aquí al. Al quehacer. Pero pues quise aprovechar. Para rapiditamente este. Mostrarles algunas actualizaciones. De aquí de la este. De mi casita. Y platicarles rápidamente. Pues los nuevos proyectos que quiero hacer. Bueno. Pues ya saben que. Este. Me deshice de un sillón. Porque. Pues ya no cabía. Originalmente el pretexto. Fue el arbolito. Pero realmente. Pues siempre estuvo muy apretujada la sala. Porque mi espacio es muy pequeño. Para una sala tan grande. Y pues. Solo conservé los dos sofás. De dos y tres plazas. Y el de una plaza. Pues no lo conservé. Y. Pues los coloqué. En forma de L. Miren. Ahí está. Ahí está. Este es el sillón de tres plazas. Y este es el sillón de dos plazas. Y los coloqué. Este. Aquí el de dos plazas. Y el de tres allá. Había yo colocado al revés. El más grande de este lado. Y el más chico allá. Pero la verdad. Ya ni me acuerdo. Porque no me gustó. Tal vez después los cambie de lugar. Y los volteé. Porque. Pues lo lógico es que el más grande. Este de este lado. Pero. Hubo una razón por la que dije. No. Así no luce. Lo voy a voltear. La verdad. Ya ni me acuerdo por qué. No. No me acuerdo por qué no lo hice. Pero bueno. Después lo intento. Y a lo mejor ahí me doy cuenta. De por qué no. No por qué los dejé diferente. Pero bueno. Ahorita está así. Y la palmerita que tenía yo en mi recámara. Que esa original. Probablemente. Si era de la sala. Pero pues la subí por motivo. De que puse el arbolito. De navidad aquí. Pues ya la bajé. Ahí está la palmerita. La voy a arreglar. Porque. Este. Pues ya tiene como que mucho peso. Y se. Y ya se torció. ¿Ya vieron? Entonces le voy a poner un palito o algo. Porque como que ya creció mucho. Y ya se este. Ya se viene para abajo. Y aparte. La voy a podar. Porque ya tiene unas hojitas. Bastante secas. Y tiene varios hijitos. Que ya le salieron. Pero bueno. Esa parte. De este lado. Pues si se acuerdan. Aquí tenía yo el fofá. Ahorita tengo este mueble de entretenimiento. Este centro de entretenimiento. Que la haradas. Este. No me parece tan funcional. No soy fan de él. Lo tengo. Porque pues no. Pero este. Tengo. Esa. Porque si. O sea. Si queda ahí. O sea. Ya el espacio queda para conservarlo. Pero no sé si. Pintarlo. O tapizarlo. De un color más clarito. Para darle otro efecto. Y se vea clarito. O definitivamente. Deshacerme de él. Y poner la este. La televisión empotrada en la pared. La verdad. Para mí. Esa es la mejor opción. Porque me da flojera renovar el mueble. Pero pues igual me da lástima. Porque. Pues aparte de la pintura. Pues si está muy bueno el mueblecito. Entonces. Pero bueno. Una opción es empotrar. El televisor a la pared. Este. Pues las dos bocinas. Pues son de piso. Entonces. Pues irían a los costaditos. Y nada más una repisa de madera pequeñita. Donde pueda yo poner este. El playstation. Y el modem. Eso es todo. Y pues ya lo demás. Este. Pues me desalgo de él. Que realmente nada más tiene eso. El mueble. Tiene una plantita. Pero pues la plantita. En donde quiera la pueda acomodar. En una base. Y tengo unas bocinitas de madera. Que esas igual las puedo acomodar. Realmente esas las quiero acomodar en el comedor. Para que cuando pongamos música. Pues el sonido vaya hasta allá. De hecho ya habíamos puesto allá. Porque también. De este lado. De las. Este. ¿Cómo se llama? De este lado. También tengo otras bocinas. Entonces. Es como un cine. Se escucha todo aquí. Se escuchan las bocinas de madera. Las grandes. Y las grises aquí acomodadas. Se escucha acá. Pero las de madera me gustaría llevármelas para el comedor. Para que allá se escuche el sonido hasta allá. Se distribuya todo el sonido. Pero este. Y deshacerme del mueble. Y ya. Limpiar completamente esta parte. Pero también la verdad. La verdad. Miento feo. Porque la verdad es que si está bueno. Nada más le falta renovarlo. Y a lo mejor de un color clarito. Se vería más bonito. Este. Bueno. Pues el espejo que tenía yo en mi recámara. Ese ya habían visto. Que lo pasé para acá. En esta área. No tenemos luz. No hay lámparas. No hay este. Pues no hay nada. No hay foco para ver. Entonces. Por la noche. Se pone. O sea en el día. Entra mucha luz. Por el cancel que tengo ahí. El ventanalote. Pero. Pero en la. En la noche. Este. Parece cueva. Entonces. Mi esposo me puso. Esta lámpara. No sé si se alcanza a ver. Se alcanza a mirar. Miren. Me puso esa lámpara. Mi esposo. Miren ahí. Por ahí se ve el cable. Se alcanza. A ver. Me puso esa lámpara. Eso sí que creen. Ahí sí le fallé. Ya no lo filmé. Porque me lo puso durante las vacaciones de Navidad. Y este. Y ese día como que andaba de malas el señor Rodrigo. Y porque no le quedaba. Entonces este. Este. ¿Cómo se llama? Lo filmó él con su celular. Y pues después este. Pues lo borró. Y le dije. ¿Y el clip? Sí. Ay no. Yo lo borré. Porque no. No me gustó. No me gustó. Como salí. Yo de así como de. Le digo. Pues nada. Y bueno. Quitado el sonido. Y le hubiéramos cortado unas partes. Y ya nada más para mostrar cómo la ponía. Así sea. No. Porque salí bien feo. Ay. Ya. Dicen que nosotras somos las vanidosas. ¿Eh? Entonces este. No tengo el clip. Pero bueno. Es una lamparita que me empotró ahí. Tal vez después lo vean. Porque él no quedó convencido de haberla puesto ahí. Él tiene ganas de ponerla allí. Para que aviente más luz. Entonces. Si la cambia de lugar. Pues eso sí se los filmo. Y pues así este. Están ahorita los detalles. Y si se dan cuenta. Aquí en el espejo. Se refleja el arbolito. Que ya está todo escurrido. Pobrecito. Este. No lo he quitado. Les digo que hoy ya es 7 de enero. Y no lo he quitado. Porque les decía yo que. A mis hijos les dije que. Los reyes llegan hasta el sábado. Entonces hasta el sábado. Lo quito el arbolito. Y pues aquí está. Aquí está el arbolito. Y el nacimiento. Miren. El nacimiento. Le quité lo que es la. La escarcha que tenía simulando el pasto. O algo así. Ya nada. Dejé las puras figuritas. Igual. En cuanto. Lo recoja yo. Y ya guardé todo. El. Ay. ¿Cómo se llama? El. Este. El nacimiento. Pues ya voy a este. A distribuir mis cositas. Para que se vea más. Este. No se vea tan saturada la vitrina. En este aspecto. Este. No les había yo mostrado. Se acuerdan que mi tía Lucy. Mi preciosa tía. Me mandó mis reyes magos. No se los había yo mostrado. Hasta ahorita se los vengo a enseñar. Miren. Este es un rey mago. Que me mandó. Me mandó este otro. También bonitos. Y me mandó este. ¿Cuál es este? Este otro. Estos son los tres reyes magos. Que me mandó mi tía Lucy. Pues ya están aquí en el nacimiento. Muchísimas gracias. Ya te mando un gran abrazo. Y bueno. Pues el comedor. Que apenas lo estoy escombrando. Les digo que me dejaron haciendo el quehacer. Y yo dije. Pues yo saco la cámara. Ahorita que no hay ruido. Y tengo la casa para mí solita. Nadie me hace ruido de fondo. Ya se fue mi hermanito. Ya este. De hecho nada más trabaja por ratitos. Porque no crean que es su trabajo de tiempo completo. El trabajo de mi hermano. Él trabaja en una fábrica. Este. Como soldador. Pero. En sus ratos libres. Después de su trabajo. Él se viene a trabajar un ratito aquí. Él le rola en turnos. Primer turno. A veces segundo turno. A veces tercer turno. Trabaja por la noche. Entonces. Ahorita creo que está en la noche. Entonces viene un ratito en las mañanas. A trabajar por ratitos. Y ya este. Y ya se va. Ahorita ya se fue a dormir. Para irse a trabajar en la noche. Ya a su trabajo oficial. Este. Pues ya saben. Hay que hacerle de todo. Porque si no. No alcanza. Hay que emprenderle. Este. Y bueno. Aquí este. Mi mesita. Miren que. Todavía la tengo que limpiar. El otro. Este. Cambio que hicimos. ¿Se acuerdan? Pues ahí estaban las máquinas de coser. Ahí ya las quitamos. Puse el refrigerador de ese lado. Lo voy a renovar. Lo voy a tapizar. Qué loca estoy. Pero a ver qué tal queda. Si no. Pues ya. Le arranco todo. Y a ver cómo lo. Con vinagre le arrancamos el pegamento. Pero lo dejamos igual. Pero ahí puse el refrigerador. Como que luce mejor más ahí. Se ve más espacio. Más amplio. Y esta es la plantita que tenía yo. A un lado de mi recámara. Igual ya la puse ahí. Y pues las lámparas. De madera. Que ya lucen. Porque como ya quitamos toda la navidad. Pues ya. Ya lucen un poquito más. Y miren. A los costados. De la chimenea falta. Tenemos. Este. Estos. Los espejos. Que mi esposo. Este. Rescató. Del ropero antiguo. Del ropero viejito que teníamos. Este. Lo destartaló. Y pues este. Rescatamos las. Este. Los espejos. Que eran las puertas. Están pintados de amarillito. Porque la señora. Dijo. Yo lo pinto de amarillo. Pensando que le iba a dar otro toque. Y pues no. Pero este. Perdón. Este. Todavía. Los vamos a entintar. De color madera. O sea. De hecho. Si es madera el marco. Lo vamos a entintar. De color madera. Para que vaya con el juego. De la mesa. Este. La chimenea. Y pues todo lo que es madera aquí. Y. De este lado. Pues ya no tengo más que la vitrina. Miren. Ya nada más está la vitrina. Y por ahí. Pues el arbolito. En cuanto se quite. Pues igual ya. Va a quedar ese espacio libre. En este rinconcito. Puse mi área de café. Todavía no la termino de. De pulir. Pero miren. Aquí está. En este mueblecito. En este mueblecito. Tengo aquí lo que es. Mi cafetera. Mi tortadora. Le pedí a mi esposo. Que me pusiera una repisa ahí. Para poner mis frascos con galletas. O pan. Este. Con galletitas. Todavía no tengo. Al rato que vaya por el manado. Voy a comprar. Aunque sea de animalitos. Para llenar los frascos. Porque si no. Qué chiste. Pero. Es para las galletas. Esos frascos. Y para el pan. Aquí más tengo la rosca. Todavía no la comemos. El cachito de rosca. Y. Pues abajo. Tengo los filtros. Aquí tengo los filtros. Tengo estas copitas. Que son como tipo caballitos. Para tomar el rompupito. Para tomar el este. Pues. La cremita. Y bueno. Aquí están los filtros de la. De la cafetera. Este. Aquí abajo tengo estas dos tazas. Que. Como están muy grandes. Pues más que nada. Aquí le meto. Sobrecitos de azúcar. Ahorita ya no tengo. Ya se acabaron. Pero aquí van sobrecitos de azúcar. Y aquí van sobrecitos de. De. Ah mira. Aquí estás. Mentirosa. Aquí van los de azúcar. Y aquí van los sobres de té. Y este. ¿Cómo se llama? Aquí tengo mi. Mi café aquí abajo. En esta bandejita. Con crema y azúcar. Y ya. Eso es lo que tengo. Y este no va aquí. Este. Está mal puesto. Ahorita lo voy a quitar. Y pues aquí tengo un caballito tequilero. Con unas rosas. Porque tengo unas rosas. En la parte de atrás. Una plantita. De. Una planta plantada. De rosas. Y este. Tengo mi rosal. Y pues. Ya le habían salido como cuatro retoños. Ya se los había cortado. Ahorita estos ya se secaron. Y ahorita ya no tiene botones. Entonces. Ya me va a tocar comprar flores. Este. Fresca. Ahorita que ya. Se acabó la temporada navideña. Y empieza la primavera. Bueno. Todavía le cuelga la primavera. Pero pues ya podemos empezar a poner. Florecitas frescas. Que ahorita se va a quedar todo sin decoración. La verdad ahorita no voy a decorar. Hasta. Hasta febrero. Y eso por el 14. Nada más. Algo muy sencillo. Porque es mi aniversario. El 14 de febrero. No solo es este. No solo es mi cumpleaños. No solo es el 14 de febrero. Sino también es mi aniversario. De bodas. Ese día me casé por el civil. Pues entonces. Este. Pero pues eso ya es otra cosa. ¿No? Otro. Otro distinto decoración. Nomás es por un día. ¿No? Pero. Este. Así van las cosas por el momento aquí. Y bueno. Pues ya me voy a apurar. Porque este. Ya mero llegan. Y yo todavía no termino. Ja, ja, ja.